Bueno mi gente, les doy la bienvenida una vez más, esta vez con un review de un producto que he estado escuchando últimamente en el internet y decidí probarlo. Este son unas cápsulas como efervescentes, vienen así en paquetitos así. Si ven, trae esta bolsita, viene con este dosificador y supuestamente hay que llenarlo hasta acá y ponerle una cápsula si es para las manchas, si medias, si es para uso en general. Yo de todos modos le puse una completa y decidí tratarlo o probarlo con la parrilla esta que se usa en el microondas y honestamente quedé bien decepcionada porque este producto no funciona para nada. Si pueden ver, ahí se ve la grasa, mira, está igual. Y yo les puse, no, no, ni siquiera le hice el spray, yo lo puse dentro del agua y ahí lo dejé por más de dos horas. Y si pueden observar, nada, ni siquiera está la grasa que se le pueda quitar, ni siquiera con un cepillo, si ves. Nada, o sea, no funciona para nada. Supuestamente ellos en el video ponen que si uno le hace spray a una olla como esta, así, supuestamente que la quita de una vez y le voy a demostrar que no. Ya lo traté. Miren. Que supuestamente según le van echando así, que se va quitando. Pues no. No funciona. No importa lo que le pongan, no importa que lo hagan con uno de estos. Miren. Tampoco se quita. Eso no funciona. Eso no inviertan su dinero, no vale la pena. Es la experiencia que he tenido. Como les digo, yo no represento ningún producto, nada. No sé si hay diferentes marcas y quizá alguna funcione. Pero esta en particular, no, cero. Le doy un cero. Quitó, si ven, así, eso que se ve amarillo, quitó un poquitito de la grasa. Un poquitito, como un 20%, ¿ok? Pero si se fijan en el video que hicimos, la prueba con el amonía, el amonía le quitó todo. Quitó todo, quedó todo limpio. Con esto, no, ya lo he probado en varias cosas. No vale la pena. No inviertan su dinero, de verdad. Le doy un cero. Y como les dije, esto era un videito rápido. Solamente para dejarles saber, porque he visto algunas en internet que muchas personas preguntan por review de personas reales. Y yo les puedo decir que no funciona, porque ya lo traté. Y nada, hasta aquí nuestro video, mis amigos. Los espero en el próximo video. Bye-bye. Bye-bye.